por el ingeniero norteamericano Edwin Drake. Y a partir de allí, por supuesto, el petróleo se desencadenó fuertemente como uno de los principales protagonistas del comercio internacional. Hoy por hoy el petróleo es la mercancía más comercializada en el mundo, por encima de todas las materias primas restantes y por encima de todos los bienes finales, semifinales, como se le quiera llamar, pero no hay ninguna otra mercancía que involucre tanto capital financiero guían, pues el petróleo está en café bien, 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 bien atrás. Así que, de hecho, bueno, hoy en día la producción y el consumo petrolero están ya por alcanzar los 100 millones de reales. Ese hembra ya lo pasó, pero la pandemia, por supuesto, hizo retroceder un poco la producción y las estadísticas y, como sabemos, el mundo en general paralizó el mundo en el mundo. Es una especie de apagón mundial y, bueno, trajo consecuencias termiciosas en términos comerciales y, por supuesto, en términos petroleros y energéticos que no se digan. Total que para el próximo año seguramente vamos a estar sobrepasando los 100 millones de barriles en términos de diarios, en términos de producción y de consumo y demanda petroleras. Las petroleras, por supuesto, se originaron básicamente en Estados Unidos a raíz de la percoración del primer pozo. Sobre todo, estimulada mucho por el imperio Rockefeller que fue el que estableció una especie de monopolio y ya para finales del siglo antepasado, pues, una ley entre todos en los Estados Unidos de todo ese imperio. Y se diseminaron, pues, empresas norteamericanas petroleras, esparcidas por el mundo y europeas también. Y empezó el conflicto que todos conocemos intercompañías, interempresas petroleras. Eso conllevó, por supuesto, al encuentro allá en Ashnakari, en el norte de Escocia. Cuando también en agosto de 1928, en un antiguo castillo he indicado cuatro siglos atrás, se reunieron allí las cabezas visibles de empresas grandes y empresas pequeñas norteamericanas y europeas. Allí, por supuesto, tuvimos la misma, la ExxonMobil, todas las que conocemos como las llamadas Siete Hermanas y muchas otras. Allí se pusieron de acuerdo, por supuesto, y por así llamarlo, se repartieron el mundo petrolero, al igual como la Conferencia de Yalta de 1945, la última, la tercera, allá en Yalta, precisamente, en la península que en estos momentos protagoniza la guerra de Rusia Ucrania, a orillas del Mar Negro, se significó esa conferencia entre los tres grandes que fueron Stalin, Churchill y Roosevelt, que terminó repartiéndose políticamente el mundo. Bueno, la conferencia de Ashnacari de 1928, igualmente se distribuyó el mundo petrolero. No está más recordar que, ya para ese entonces, cuando no voy a, no voy a enfatizar los venezolanos propiamente, pero no está más recordarle a ustedes que, ya el 18 de mayo de 1875, había aparecido por primera vez petróleo en suelo venezolano, allá en Rubio, en el municipio de Junín, del estado de Tachín. Es decir, prácticamente, a 25 o 26, perdón, a 15 o 16 años de haberse perforado, porque no son los Estados Unidos. Bueno, lo de Venezuela y sus consecuencias ya deben haberlo ustedes visto en algunas, en algunas personas de las que me han antecedido hoy o estos días. Pero el hecho es que va a ser el petróleo el que va a mover prácticamente el mundo industrializado durante el siglo XX. Gracias al petróleo, por supuesto, hubo los grandes avances científicos y tecnológicos, con buena parte, pues, por la contribución del petróleo. Y eso significó para el mundo desarrollado. A partir de 1928, las siete grandes, las siete mayores, las siete hermanas, como bien se le pueden denominar, llegaron a controlar sobre el 76, 77% de todo lo que podríamos llamar todas las fases de la industria petrolera, empezando por explotación, pasando por producción, refinación, transporte y comercialización del petróleo. En efecto, en la parte propiamente de refinerías, ellas lograron controlar el 86, 87% de toda la refinería del mundo, de aquel entonces. Hoy en día esas refinerías están ubicadas en número 954 refinerías que hay en el mundo, y de las cuales esta Univale, apenas se hallar, tiene 152. Y en total que, repito, va a ser el petróleo el que va a marcar la pauta del desarrollo del siglo pasado. No se podrá hablar del desarrollo del siglo XX, ni tampoco del desarrollo de países del siglo XX, ni tampoco del siglo XX, ni tampoco del siglo XX. No hay crecimiento económico sin petróleo. No hay desarrollo económico o industrial sin petróleo. Nos guste o no nos guste aceptarlo. Y va a seguir siendo así por un buen, buen tiempo. No sé cuánto, pero yo en esto no peco de optimista. Y crepo de algunos escondistas que creen y que dan a entender. Y por eso engañan en parte un poco el público, cuando no sea su intención, desde luego, de que la transición energética está aquí mismo a la vuelta de la esquina, o al salir de aquí del salón. Hay que ver la inmensidad y la penetración y el abarque que ha tenido el petróleo en todos los acuerdos. El petróleo se ha manifestado a través de 7600 y pico, 7600 y pico de productos finales, finales, terminados, o sea, en 7600 y pico de productos. O sea, ese es uno de los elementos que le queda muy difícil a las energías alternas superar el petróleo. Y el petróleo le gana las energías alternas, en principio, por esa inmensa versatilidad que tiene de su uso. Eso no es cualquier cosa. Ojo, superar las energías alternas en forma individual y en conjunto. Estoy hablando de las 11 o 12 energías alternas que hay. Por cierto, que entre más aparición haya de energías alternas, mucha gente cree que tenemos el camino más movimentado. Entre más energías alternas haya, es mayor la competitividad entre ellas. Y cada país desarrollado, cada país industrializado coge para la energía que más le convenga. Una energía solar, otra energía eólica, energía atómica, etcétera, etcétera. Entonces, hay un dispercimiento aún, diferentes destinos para los recursos que se utilizan buscando una energía alterna que sustituya el petróleo. Y se hace cada vez más difícil a medida, repito, en que haya más variedad de energías alternas. Eso es una. La otra, yo no vine de luego a hablarles, pero, vueltas, me alucinaron un poco de alegría porque estuvieron, estuvimos hablando sobre eso. Pero hay un segundo elemento también que es, este, en la cual el petróleo le dan a, a, a toda la energía interna. Que es, la cantidad que hay, hoy por hoy, calculamos así, quienes constantemente manejamos el tema, fácilmente sobrepasan los 1.2 trillones de, 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 de barriles. Incluso creo que es en contando de listas. No estoy muy seguro de ello, pero bueno. Este, ese es una, una segunda característica en la cual el petróleo le gana a la energía interna. Otra es la densidad energética que tiene el petróleo. Es decir, la, lo que llamamos, lo que los técnicos llaman la concentración energética por unidad de volumen. Ninguna de las energías alternas supera el petróleo. El petróleo es mucho más energético que el mismo carbón incluso. Y, este, otra, otra característica en la cual el petróleo le gana a las energías alternas, que esa es la facilidad de su transporte. El petróleo se transporta por tierra, por gandolas, por oleodultos, por casodultos, oleodultos, oleodultos, todo determinado adulto, por ahí se transporta el petróleo. Se transporta por vía marítima, a través de simples y sencillos multispetroleros, los más pequeños que son los que pasan por el canal de Suez, que nos llevan más de 400, 500 mil barriles diarios. No pueden llevarlo, porque allí el, 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 lo mejor el traje por donde transitan es sumamente, este, es muy hondo. Así lo fabricaron los, los, los ingleses cuando lo construyeron en, en 1856. Y eso quedó así. Pero en todo caso, bueno, no solamente buques petroleros, este, barcos petroleros, tanqueros petroleros, súper tanqueros petroleros. Estoy hablando monstruos súper tanqueros como los LCC o los ULCC, que fácilmente transporta 3.3 millones o 3.5 millones de barriles. Entonces, ah bueno, y el petróleo también se transporta en vía, por vía aérea. Ustedes ven constantemente toma de aviones, unos alimentando a otros de combustible, etc. Porque el petróleo facilita su transporte incluso aéreo. Las demás energías alternas solamente se limitan a una forma de, por general, de transportar, y en algunos casos dos. Y aparte de eso, no se trata de sustituir, ojo, el consumo de 100 millones de barriles diarios. Una curva que, si la repotraemos un poco, lo que es la serie histórica de producción petrolera mundial, desde 1859 cuando se mejora el primer petróleo, esa curva nunca ha decrecido. Siempre ha sido constante el crecimiento del consumo, de la demanda y de la producción petrolera. No ha habido ningún año, en esos casi 70 años, 160 años que hay de producción petrolera, no ha habido ningún año en que el petróleo haya retrocedido, se ha desacelerado, sí en algunos años, pero desacelerado su crecimiento, pero nunca ha retrocedido en cuanto al consumo. Todos los años, bueno, hay tal informe que luego de los petróleo, que es el nuevo petróleo de salir. Pero dice, en un año, para final del próximo año, un aumento ya de 2.5 millones de barriles. Por supuesto, es mantenerse el ritmo en estos momentos. O en todo caso, para finales del 2024, un crecimiento de 2.5 millones. Y si nosotros vemos la matriz energética, nos damos cuenta de que el 84% del consumo energético mundial, lo tienen lo que llamamos las energías fósiles. Es decir, petróleo 33%. Ojo, bajó 3% en 25 años. Bajó del 36 al 33. Y el gas aumentó, que es fósil. Es la familia fósil, de 21 a 24. Y carbón se mantuvo más o menos, no bajó, más o menos, algo así como 21. El total da un 84%. Y a eso hay que sumarle, hay que sumarle 8 o 9% de energía hidráulica y energía atómica. Para un total de 93%. El resto del 7% de la energía, perdón, de la matriz energética, se trata de toda la variedad de energías alternas. Es decir, de los 8, 9, 10 energías alternas que hay. Y la velocidad con que, o la lentitud con que crece el consumo de estas energías alternas. En principio, porque muchas son incipientes en términos tecnológicos. Pero en cuanto a consumo, es muy relativo. Así que yo, de verdad, creo que la era del petróleo se niega a morir. Y que ahora que tenemos petróleo mundialmente para rato, creo que fácilmente puedan también problemas sustituir, no solamente 954 refinerías, hay que ver la cantidad de chatarra que eso significa. 11.000 y pico de unidades de transporte marítimo que utiliza el petróleo. Entre los que ya les dije a ustedes, buques petroleros pequeños, barcos petroleros, tanqueros y supertanqueros petroleros. Y que sustituya 2.565.000 kilómetros de oleodultos, poliodultos o oleodultos, etcétera, etcétera. Entonces, el petróleo creo que va a regir, va a seguir rigiendo el mundo energético de este siglo XXI como lo hizo en el siglo XXI. ¿A cuántos años llegue eso? Si ya empezó la transición. Para mí ya empezó la transición energética, desde luego. del que apareció la primera energía interna, con su puesto empezó. Pero tenemos una variedad de 11 energías alternas. Si ya empezó la cuestión es cuánto se mejora, va a demorar esa transición. Porque estamos hablando de energías como la solar y como la eólica, por ponerte un ejemplo simplemente. Pues todas esas energías externas tienen, por supuesto, muchas ventajas, pero tienen sus ventajas también. Y adolecen de ciertas verrugas que no precisamente adornan su rostro. Y entonces, bueno, por tomar como ejemplo la energía solar y la eólica, el problema es la intermitencia que tienen esas energías. Intermitencia, como llaman así algunos técnicos, es lo intermitente, porque el sol sale y el viento soca cuando ellos quieran, cuando ellos les da la gana, pero no cuando nosotros lo necesitan. Y un problema de esas energías, o de casi todas las energías externas, es el problema de almacenamiento. Ese otro dolor de cabeza para los científicos. Pero, repito, independientemente de eso, vamos a seguirnos rigiendo por el petróleo. Incluso, por supuesto, de primer protagonista en eventos tan detestables como la confrontación bélica a la cual asistimos entre Rusia y Ucrania. Sin guerra no hay petróleo. La primera y la segunda guerra mundial, como otras guerras, las cuatro, siete, ocho guerras que ha tenido Israel, con algunos pueblos árabes, que se yo. Sin petróleo no hay guerra. Para la movilización de todas esas unidades militares y demás. Entonces, el mundo industrializado y el mundo desarrollado va a seguir condenado a la dependencia del petróleo. Y va a seguir condenado por algo muy simple también, que es que en las reservas probadas de petróleo, solo el 10%, incluso creo que está por debajo. Un poco. Si de los 108 países que en el mundo producimos petróleo, el 10% de reservas solo pertenecen al mundo desarrollado. Y el 90% a los países que hoy llamamos emergentes y que en los tiempos nuestros, de Hermes y en los tiempos míos, llamábamos países del tercer mundo. Ahí está el gran reservorio del petróleo. Yo recuerdo hace tiempo, cuando un árabe me decía en Europa, ah, ya recuerdo, en una de las reuniones que tuve el placer de asistir con el amigo Humberto Cácero Humberto, una vez me decía que era que alá que estaba arriba y veía hacia abajo, hacía justicia entre hombres y mujeres, entre gordos y fracos, entre altos y pequeños, etc. Y entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado o en vía de desarrollo. Y que la gran cantidad de reservas probadas de petróleo, la había puesto precisamente en los países pobres o en los países en vía de desarrollo. Y a los países desarrollados les había dejado solamente una cuota del 10%. Así es que si el mundo en vía de desarrollo ha dependido, como el efecto ha quedado plenamente, les he mostrado el siglo pasado y por los pocos de estas décadas que lleva el siglo XXI, ha dependido de la tecnología y de la ciencia del mundo desarrollado, no es menos cierto que el mundo desarrollado depende en términos energéticos y muy específicamente en términos petroleros, depende del mundo emergentes, de los países emergentes. De esos 103 países que les dije, productores del mundo, 52 somos países productores y exportadores. son una dos cosas. La mitad de los otros 51 son países productores más no exportadores, porque no se autoabastecen. Se produce petróleo pero todo lo consumen y tienen más bien importado, más allá de su producción. Entonces de los 51 países que producimos y exportamos petróleo, 23 pertenecen a una organización que a muchos, algunos economistas muy liberales, no les simpatiza mucho. Y yo trato de recordárselo deliberadamente. De esos 51 países que, repito, producimos y exportamos petróleo, 23 pertenecemos al OPEP Plus. Es decir, 13 miembros, por así decirlo, miembros de base, más 10 que agregan el convenio de producción petroleral que tiene el OPEP, más allá de sus miembros que abarcan 10 y que los encabezan base, que es fundamentalmente Rusia y México, entre otros. Entonces, esos 23 países, en estos momentos hoy, martes 16, ya cerró el mercado en Europa, pero están registrados seguramente una producción total cercana a los 44 millones de barriles, de los 98 que se están produciendo. y esos países, este, en términos porcentuales, abarcan cerca del 70 por ciento, sobre el 70 por ciento, de la comercialización internacional. Es decir, no contamos el consumo de ellos interno, ni también tampoco la cantidad de almacenamiento, de existencia que puedan tener, sino lo que se comercializa. Y en términos de reserva, sobrepasa el 80 por ciento de reservas probadas, de ese bloque de 23 países. Te repito, nos suma, suma los 13 miembros del OPEP. Organización fundada un 14 de septiembre de 1960, por dos grandes petroleros y dos insignes, defensores para aquel momento, del tercer mundo, que era Juan Pablo Pérez Alfonso, Ministro de Energía y Petróleo venezolano, de aquel momento, del período de Rómulo de Tancur, y, el jeque Abdullar Al-Tariki, que fueron los dos cerebros, por decirlo así, por lo que hoy en día, aún se llaman padres del OPEP. Fueron esos cinco países, Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak, y Kuwait, los cinco países miembros, fundadores. Luego, ya en el 62, empezó a unirse Catar, que por cierto, malamente, no sé por qué se fue hace dos años, hace tres años ya el OPEP. Pero bueno, empezó Catar, y bueno, Libia, y Nigeria, y Angéria, e Indonesia, Ecuador mismo, ha llegado dos veces, y se ha ido dos veces, ahorita está afuera. Pero bueno, el hecho es que, la presencia, o la existencia de los OPEP, en el mercado mundial de los hidrocuanduros, vino a poner, a partir de los tres años de existencia, es decir, a partir de 1973, vino a poner las cosas más o menos en su lugar, y a poner un poco de orden, a la parte, prácticamente a la hegemonía, que mantenían las siete hermanas, que durante cinco o seis décadas, estuvieron manejando y manipulando, el mercado mundial de los hidrocuanduros. Y, fue a partir de la guerra, del 5 de octubre de 1973, de la guerra del Yom Kippur, la tercera crisis mundial del petróleo, y vale decir, el primer shock petrolero mundial, se le llamó así, por los efectos, y las implicaciones, que tuvo, este, esa guerra, y eso obligó al OPEP, a, aumentar, los precios, por primera vez, unilateralmente, del petróleo, que subieron de 1.80, 1.90, y 2.10, en algunos casos, como el Arabian Light, subieron a, a 10 dólares, a 11, y a 11.45, o sea, subieron, 500%, por primera vez, este, en decisión tomada, en Viena, y, bueno, por supuesto, eso, hizo reflexionar, al mundo desarrollado, y el mundo desarrollado, se vio obligado, sobre todo, países como, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, España, a inventar, lo que hoy, llamamos, las reservas, estratégicas, son las reservas, tienen los estados, para, eh, una eventual, confrontación, médica, para alguna situación, sobrevenida, que ponga, en riesgo, la soberanía, nacional, y la seguridad nacional, de esos países, antes, no existían, tales reservas, y, este, a partir de allí, ya arrancando, a las dos semanas, a haberse aprobado eso, en diciembre del 73, el 22 de diciembre, previo a las navidades, a manera de regalo navideño, Lopel, le entregó, ese regalo, al mundo desarrollado, y a partir del primero, de enero, empezó, este, eh, empezó a regir, los nuevos precios del petróleo, este, eso sacudió, por supuesto, al mundo desarrollado, Estados Unidos, empezó a, a dar carreras, y todos los países, para, a llenar, eh, para llenar, el, el hueco fiscal, con el cual ya arrancaban, en el nuevo año 74, la mayoría de los gobiernos, incluyendo, repito, Estados Unidos, porque, estaban, insatisfechos, los, los presupuestos, no eran suficientes, para las importaciones, que necesitaban, antepetalistas, y eso, obligó al mundo desarrollado, a pensar, en la búsqueda, y la formación, de una antiopep, que, y fue, Henry Kissinger, el que tuvo, la, eh, idea, de, inventar, la, eh, la agencia, internacional, de Nefir, que, se fundó en, eh, bueno, si, se fundó en París, y se, y la, la sede está allí mismo, en París, al pie, prácticamente, del, de la Torre Eiffel, una cuadra de la Torre Eiffel, encuentren ustedes, un antiguo, edificio, por cierto, que era de Rachel, bueno, ahí está, ahí está la sede, de la Agencia Internacional, te repito, en la antiopep, eh, de, esa, esa se fundó, el 16 de, ah, por este mes, por este, por este, oye, 16, ah, hoy está cumpliendo, 16 de noviembre de 1934, se fundó la, 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 la Agencia Internacional de Energía, que, la, eh, la integra, solamente, países desarrollados, este, y, esencialmente, import, consumidores, e importadores, de petróleo. tenemos, tenemos, este, bueno, eh, este, esencialmente, tenemos. el petróleo. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste. En el caso venezolano, nos gusta mucho a algunas personas, por supuesto. Porque el petróleo para el venezolano, sobre todo el venezolano, diría yo, en la segunda mitad del siglo pasado y este siglo, el petróleo con una fortuna un poco, yo diría, dialéctica o antidialéctica, más bien. Porque el petróleo con sus contradicciones y sus conflictos constituye hoy por hoy para el venezolano la fortuna y a su vez el pecado capital de la Venezuela contemporánea. Todo lo que hoy en día ocurre en Venezuela y lo que deja de ocurrir, en parte tiene que ver directa o indirectamente, la mayoría directamente con nuestra riqueza petrolera y la forma como la hemos manejado. En ese sentido, no podrá hablarse de lo que fue la economía, el desarrollo económico, el crecimiento económico, con sus venezolano, con sus retrocesos y adelante, como estas dos ventas del siglo XX y XXI sin que se haga referencia obligatoria al petróleo. Es por esto que hoy por hoy es el petróleo el tema sustancial, sustancial, evidentemente sustancial, y no otro, el tema realmente actual, vigente, interesante, importante y, si se quiere, dramático de la economía venezolana. Porque nos hicimos dependientes del petróleo. Venezolano, una vinculación casi, como dirían hoy, casi prostática en el buen sentido, porque, repito, la existencia de Venezuela está vinculada a ello. Lamentablemente, pero así es. Porque empeoró la cosa, cuando nos dimos cuenta que teníamos más de 140 años de aparición del petróleo en Venezuela, 145, 147 años, y no habíamos logrado el desarrollo de una economía alterna, por llamarlo así. No habíamos logrado una diversificación del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque el petróleo se convirtió para nosotros en todo. Y todo para nosotros se convirtió en petróleo. Menos en seguridad, menos en salud, menos en educación, en infraestructura física. Aunque tampoco fue, la cosa no fue tan fatalista, porque mucho de lo que hay en Venezuela, o casi todo lo que hay en Venezuela fue gracias al petróleo, a las universidades, los hospitales, etcétera. Aquí se construyó muchos servicios públicos con el petróleo. Yo lo digo en el libro que acaban de oír allí, que acabo de publicar, y que mañana voy a presentar, a bautizar en Valencia, que se llama los presidentes del petróleo, historia petrolera de la democracia venezolana. Allí yo demuestro de cómo toda la infraestructura, hoy en día, de servicios públicos, y de servicios no públicos, privados, incluyendo esta universidad y las otras universidades privadas, fueron construidas en parte con financiamiento del Estado paternalista, del Estado protagónico, del Estado arrogante y prepotente en términos de finanzas, y, este, bueno, el problema, repito, fue que no diversificamos nuestra economía, y ese fue nuestro gran pecado. Yo diría que la estructura de la economía petrolera se tragó las estructuras de la demás economía, y nos permitió, empezando por la economía trícola, que era la única que, y no dio posibilidad a ese petróleo, por las bonanzas petroleras que había habido, a haber construido desde el sector turístico una buena parte del desarrollo, como va a ser por hoy España, que buena parte de sus ingresos, una gran parte de sus ingresos, es gracias al desarrollo del sector turístico. Pero en Venezuela, lamentablemente, no fue así. Desperdiciamos las mejores oportunidades, no supimos invertir toda la cantidad que hemos debido invertir, en el momento en que hemos debido invertirlo, y cómo hemos debido invertirlo, y lo cambiamos por whiskies y bebidas cetílicas traídas de Escocia, precisamente, de la finca del viejo Parque, del viejo Lucano, cambiamos el petróleo por perfumes traídos de Francia, y telas importadas de Italia, y carros traídos de Estados Unidos, y ahora traídos de China, y de Irán, vienen ahora, etcétera, para que los venezolanos nos matemos en las principales carreteras de Venezuela, pero lo cambiamos por eso. Cambiamos la tienda prima por un poco de chatarra. Entonces, cambiamos el oro por espejitos, lo habíamos hecho en Venezuela, porque en la colonia. Y bueno, hasta aquí voy, porque ya el tiempo, el maestro de ceremonia me ha hecho ya varias señales, y entonces, pero hasta aquí yo terminaría con, ahora que recuerdo una frase, de un economista amigo, por cierto, de algo eximido, que bajaba ya con nosotros en el Banco Central, y se fue para siempre, de Adrúbal Batista. Adrúbal tiene una frase en el libro que tiene sobre la venta petrolera, que lo hizo en la consultoría con Bernard Mómez, bueno, para ser, a mí no me gusta mucho, pero, ojo, se ajusta. Y con esto, por supuesto, manera de colofón, doy final a la conferencia. Él dice, él decía, la renta del petróleo no es el futuro del país, pero sin renta del petróleo no tenemos futuro. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Rafael Quiroz, por esta extraordinaria clase magistral. Muchos elementos históricos, mucho sobre lo que hay que reflexionar. Por supuesto que este es un tema muy interesante, son muchas décadas de petróleo, y hay muchas lecturas, ¿ok? Hay muchas lecturas de lo que ha sido nuestro devenir en el tema energético, en el tema petrolero. Entendamos nosotros que lo que podemos leer hoy, con claridad, tal vez no es lo mismo que habríamos leído en los años 90, o en los 70, y probablemente no será lo mismo de lo que leeremos en el 2030, en el 2040. Así que por ahí, en ese espacio, en ese espectro, queda el qué hacemos nosotros, el qué hemos hecho, y el qué estamos dispuestos a hacer. Y en todo ese proceso, tal y como el profesor Quiroz lo ha dicho con mucha claridad, el petróleo va a jugar un rol muy importante. Pero aún más importante es el rol que vamos a jugar los venezolanos, en la manera como nos relacionamos con ese recurso del cual imponemos. Así que, excelente la reflexión, excelente la clase magistral. Profesor, por favor, muchas gracias. Vamos a dar paso, yo imagino que hay algunas preguntas, por favor, vamos a tomar nota de ellas para al final de la segunda ponencia tener la oportunidad de hacerlas. Profesor Alvarado, por favor, muchas gracias. Vamos a recibir entonces al profesor Alvarado con un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Yo, voy a ser breve, les cuento, nosotros trabajo en Gas Energy en Latinoamérica, somos una consultora regional que nos dedicamos a monitorear, pues, producción de los principales indicadores energéticos en Venezuela. Hacemos estudios de oferta y demanda, monetización de reservas de gas, también contratos internacionales de producción de gas, también. Operamos en toda la región, desde México hasta Venezuela, hasta Argentina. Entonces, yo les vengo a hablar sobre el tema, un tema muy general, son, me parece, creo que son dictáminas, contándoles un poco cómo está el mundo hoy en día, al 2021, ¿no? Lo que les quería comentar aquí es que el principal consumidor de energía en el mundo ahorita hoy es China, ¿ok? Seguido por Estados Unidos, India. Esas son las tres economías del mundo, yo diría que esto en términos de consumo de energías totales, ¿ok? Vean cómo se ve el mundo a nivel de consumo energético, vean que Europa, o sea, que lo que es Asia, sobre todo China, Sudeste Asiático, son altos consumidores de energía, y es solamente América Latina, según estas cifras de BP, solamente en el cono sur lo que tenemos es el gran actor que es Brasil. Ahora, vemos el entorno internacional hoy en día, ¿qué vemos? Vemos unos altos precios del gas natural, que es la charla que les vengo a hablar hoy, yo les vengo a hablar de gas natural, somos abogados por el gas natural y creemos que el gas natural es el combustible, la transición, y que el gas natural en Venezuela tiene un rol mínimo, ha sido la semisienta en todo este proceso, y que se necesitan jóvenes como ustedes que se dediquen a estudiar el tema de gas, no solamente a producir gas, sino temas regulatorios, cómo hacer para que la inversión privada se dé en el gas en Venezuela, cómo atraer inversiones en Venezuela, y sobre todo de cómo esto va a hacer que Venezuela sea un país donde hay unos grandes desafíos ambientales, que Venezuela tenga una economía más verde. Vean los precios de gas natural, este es el precio de gas natural en Estados Unidos, que es un referencial que se llama Henry Huff, siempre hemos escuchado Brent, pero en gas natural nadie sabe cuál es el referente, a pesar de que el gas natural, la formación de precios de gas natural es muy diferente que el tema petrolero, vemos que hay una diferencia de precios entre un sitio y otro, en Estados Unidos hoy en día el gas natural se puede vender en 6, y en Europa ahorita pues llegó a picos de 60, eso quiere decir que si usted produce gas en Venezuela a un dólar, y lleve ese gas con transporte a 2 dólares más hasta Trinidad y Tuba, donde hay un, facilidad en el engine, usted puede vender ese gas en 60, pero todo el mundo sigue viendo el petróleo, seguimos viendo para allá, estas cosas, no, no, eso gas, no te metas ahí, eso es muy complicado, porque seguimos lamentablemente, tanto en autoridades como en universidades, seguimos pensando en el gas petrolero, vean los costos del carbón, el costo del carbón ha subido muchísimo, y es porque debido a los altos precios del gas natural, muchas economías están optando por buscar carbón pues para plantas eléctricas, para calefacción, y esto es una realidad, que el gas natural tenemos una ventana de oportunidad y la tenemos que aprovechar. Para que ustedes vean un poquito el gas natural en Europa, donde hay un conflicto que es el que ha llevado a los altos precios, tiene una excepcionalidad que prácticamente los consumos se han mantenido, el tema es que Europa depende en gran parte de Rusia, Rusia ha decidido no mandar más gas a Europa, lo cual ha hecho de que estos países tengan que buscar fuentes alternas, obviamente el gas que se vende por gasoducto es más económico que el gas que se vende vía GNL, GNL es gas que se vende por barco, donde realmente países como Trinidad y Tobago terminan vendiendo gas en Europa y no solamente, entonces Europa puede depender de otras fuentes de abastecimiento. ¿Qué es lo que no ha hecho Venezuela? Bueno, no ha hecho es entrar en este juego del GNL, siempre ha sido petróleo, petróleo, pero bueno, esta oportunidad como lo vamos a ver al final de la presentación pudiera ser algo que está más cerca de lo que nosotros creemos. Bueno, al final estamos en los consejos que le dan a Europa frente a esta realidad, que tiene que bajar 15% su consumo de gas respecto a la media, eso quiere decir señores, pónganse dos suéter, no use agua caliente, empiece a usar leña, o sea, cuando ustedes dicen que esto pasa en países como Alemania, tú dices, bueno, pero, y en Europa, o sea, yo les recomiendo, si ustedes tienen un viaje a Europa, no vayan para Europa ahorita hasta que pase el invierno, sobre todo que van a pagar tarifas eléctricas gigantescas, y allá no es que hay que está Corpolex, allá te cobran la electricidad que prácticamente te mueres de frío, ¿ok? Ejemplo, alternativas a la aligeración eléctrica a usar carbón, normalmente estos países generan electricidad de manera muy limpia, gas natural, inclusive energía nuclear, pero lo que le está planteando es que, bueno, tienen que volver a energías fósiles que son súper sucias, que bueno, es lo que hay, por eso es que el tema de carbón ahorita está, pues, precios altísimos. Ahora, el tema de gas, ¿dónde está el gas en el mundo? ¿dónde están las reservas de gas en el mundo? Bueno, Rusia, Catar, Irán y Catar, por eso es que Catar está organizando la Copa del Mundo, no es porque Catar produce petróleo, es porque Catar produce gas natural. Entonces, bueno, pero eso quiere decir que si Venezuela hubiese podido montarse ese tren y hubiese organizado una Copa del Mundo, no lo sé, lo que sí les quiere decir es que usted va a Catar y allá se respira gas natural, o sea, de que no, pero es que yo prefiero vender petróleo porque es más fácil y tal, bueno, obviamente, producir gas natural y desarrollar una industria de gas natural requiere grandes inversiones, un ambiente de negocio, respetar las leyes, no puede andar expropiando a la gente, cambiando las leyes, la forma, por eso es que al final el problema de Venezuela no es tanto un problema de geología, sino un problema de sociología. bueno, lo que les quiero comentar es que aquí sí Venezuela entra con un 7% en las reservas del mundo y aquí sí se ve que estamos. Ahora, Venezuela es el que tiene las principales reservas de América Latina, pero no estamos en el radar, no estamos en el radar, en esta crisis mundial Venezuela puede aportar mucho, pero no estamos en el radar, no estamos, y nadie lo está hablando, no es que bueno que habrá un diputado que habló fulano, que hubo una conversación, nadie está hablando, no estamos hablando de que si el Merey, que si el petróleo, etc. Ahora, el consumo de gas en el mundo, ¿quién consume el principal consumidor de gas en el mundo? Bueno, está Europa, obviamente, Estados Unidos, está China, ok, ahora, ¿qué pasa aquí con el tema de la participación mundial? Bueno, está un poco más repartida y aquí así Venezuela no entra en el radar. Bueno, ¿quiénes son los principales consumidores? Estados Unidos, Rusia, China. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Esta es la red de gasoductos que tiene Venezuela hoy en día. Aquí se producen grandes volúmenes de gas asociados que además se están quemando, se están perdiendo, eso sí se recupera, quienes han visto, han ido al oriente venezolano de noche, ve, grandes, bueno, no sé si han visto Game of Thrones o Cierro de los Anillos, bueno, eso parece así de noche, eso no hay, no oscurece porque realmente hay tanta luz y hay tanta quema de gas indiscriminada que eso pudiera ponerlo un ejemplo, si todo ese gas que está aquí se quema y lo mandamos para acá para Trinidad y Tobago durante un año eso nos generaría mil quinientos millones de dólares. ¿A quién se le está ocurriendo eso? ¿Quién está hablando de eso? Además del crimen ambiental aquí en el oriente del país, nadie está hablando de eso, nadie está hablando de ese tema. Ahora, también está, Venezuela tiene una ventaja de algo que quedó de la bonanza, es que bueno, estamos conectados con Colombia, se puede mandar gas a Colombia, pero Colombia no tiene tantas necesidades de gas como las tiene Trinidad que tiene unidades de LNG y es la única que, es donde nos permitiría que este gas de quema se deje de perder y se pueda meter en unos barcos y se pueda vender en Europa y en cualquier parte del país. Bueno, y esto es un poco la última lámina que les quería mostrar, esto es el balance histórico de gas en Venezuela, lo que ustedes ven en la barra azul es el consumo doméstico en Venezuela, el sector eléctrico, industrial, petroquímico, y lo que ven ustedes en la barra verde es el gas que se reinyectaba en los campos petroleros que ya no se está reinyectando. Y la barra que ustedes ven, la de arriba, es las pérdidas de gas que tiene el país, son pérdidas. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, pero ese gas se necesita en los Andes, bueno, nadie está hablando de mandar un gas producto para los Andes, eso es algo que hay que hacer, hay que industrializar gas, hay que llevar gas a las plantas eléctricas que están en el Táchira, hay que mandar gas a las plantas eléctricas que están en Mérida, en Trujillo. Ahora, ¿hay suficiente gas? Sí, hay suficiente gas, lo que no hay es infraestructura y no hay mercado, por eso es que plantear la exportación de gas de Venezuela hacia otros países pasa por entender esta situación. Otra cosa que tiene el problema de gas aquí, ¿cuánto termino? Necesitamos precio y mercado. Si no tenemos ni precio ni mercado, Venezuela no tiene reservas, tiene recursos, y eso es lo que pasa. ¿Quién de ustedes paga aquí gas residencial? ¿Dónde lo paga? ¿Pero es bombona o gas directo? ¿Dónde lo paga? ¿Cada cuánto tiempo lo paga? ¿Y cuánto paga? Bueno, no pagas. Eso no puede seguir, eso no puede seguir. Aquí la gente tiene que empezar a cobrar gas y una factura de gas directo en Colombia que es nuestro vecino son 17 dólares en promedio de estrato 1 y 2. Aquí nadie... Entonces, claro, si no tenemos estímulos de precio, esto nunca lo vamos a desarrollar y nunca vamos a recuperar ese gas de quema. Ahora, ¿qué se necesita para desarrollar esto? Instituciones. Instituciones, un ente regulador. La ley de gas establece que hay un ente regulador pero eso se quedó pintado en la pared. Y estamos un ente regulador independiente del poder de turno. Algo así se tendría que hacer con el petróleo pero creo que no estamos todavía preparados para esa discusión y eso es lo que va a ayudar a que zonas residenciales... ¿Quiénes viven en el Atillo aquí? A ver. ¿Tú en qué partida del Atillo vive? En el Atillo. El Atillo no tiene gas directo. El gas llega hasta la redonda. ¿Y tú crees que a alguien se le ha ocurrido mandar gas hasta el pueblo de Atillo y ahorita hay restaurantes por todos lados? Nadie. Entonces, a gente cocina con propano. Ineficiente. El propano lo puedes mandar a la petroquímica a los maximistas ahí. Pero no hay nadie pensando esto. No hay un ente regulador un ente de planeación que diga cómo estamos viendo el tema de gas en Venezuela a 5 o 10 años. Algún planeador que pueda decir no hay problema mande ese gas para afuera porque aquí miren cómo el sector del consumo de gas del mercado interno se cayó desde el 2016 en adelante. La única manera que el consumo de gas en Venezuela suba es que se privatizan muchísimas industrias. No estamos preparados para hablar de la privatización del cuerpo eléctrico. ¿Cómo liberalizar el mercado eléctrico? ¿Quién está hablando de eso? Nadie. Estamos hablando de cómo que si la ley de hidrocarburos para quedarnos con esto es muy importante pero estos son problemas aguas adentro. El que entiende el mercado de gas en Venezuela tiene que mirar hacia adentro. Usted no va a producir gas si usted no sabe quién se lo va a vender. Esto es muy diferente al negocio petrolero. El negocio petrolero es como el que vende tomates allá en Barquisimeto y lo manda para Caracas. No sabe quién te lo va a comprar pero seguro que en el mercado de Concha alguien te lo compra. Aquí tú no metes un dólar hasta que tú no tengas un contrato de compraventa amarrado. Es un negocio completamente distinto y los invito para que se animen este es el combustible a transición. Hay una ley de hidrocarburos que permite 100% participación privada. PEDESA se queda de un lado se queda de un lado. Yo lo que veo es que en este proceso de flexibilización llámenle a ustedes de sanciones quien va a correr más adelante va a ser el sector gas porque no requiere hacer cambios estructurales. Venezuela tiene sanciones y va a haber sanciones para rato. PEDESA eso va a pasar como la policía metropolitana. Eso va a tener que desaparecer y convertirse en otra cosa nueva. Y en ese periodo pueden pasar décadas. Además del levantamiento de sanciones hay que hablar de una nueva ley de hidrocarburos. Nadie va a venir a meter plata con un hidrocarburos donde el gobierno se queda con casi el 90% de la plata. Si tú quieres que Venezuela vuelva a los 3 millones de barriles que lo veo complejo tienes que primero levantar sanciones después ¿qué haces con una empresa estatal? Porque eso que tú tienes ahí no puedes tocar. Eso es kriptonita. No puedes. No te van a dejar comprar ni préstales ni un dólar. No tienes cuentas bancarias. Eso hay que repensarlo. Nadie está hablando del tema. Ahora en el tema de gas natural tienes empresas privadas que producen gas y hay una ley que permite la participación privada y sobre todo que los consumidores de gas tienen que empezar a pagar el gas. Eso que pasó con usted que usted paga el gas pero el sector eléctrico corporal no le paga el gas a que debe ese gas. El gas residencial en Maracaibo olvídense. Sector industrial el sector industrial que esto creo que es importante para todos ustedes las grandes industrias en Venezuela no están pagando el gas. ¿Qué pasa cuando empiezan a pagar el gas? ¿Van a competir con la cerveza Corona? Nadie está a la baja no que el gobierno ajá y cuando te empiezas a pagar por la molécula como la de pagar vas a aguantar. Entonces estos temas nadie los está hablando y nadie está preparado y estos vienen por nosotros. Vienen por nosotros. No hay plata para este mundo que vivimos hasta el 2016 y tal ese mundo ya no existe. Aquí lo que se viene es pragmatismo y nos van a cobrar todo. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente mucho espacio para la reflexión y para la autocrítica. Sin lugar a duda que el tema del gas es un tema central para el desarrollo de la política estratégica de desarrollo de mediano y largo plazo y efectivamente tal y como se ha mencionado ha estado un rol subalterno. Es importante que sea capaz los dolientes del gas sean capaces de proyectar la importancia que tiene el desarrollo de este sector. Solo queda cerrar un par de temas y pasamos a la sesión de preguntas. Solamente traen un par de láminas. Y es rápidamente aprovechando lo que se ha discutido que en buena parte tiene varios contenidos desde lo que vamos a ver nosotros en este momento. Se habló de la Agencia Internacional de Energía. Para poder entender este problema de manera cabal para poder entender la problemática que hay detrás del tema energético es necesario poner sobre la mesa todos los puntos de vista. De allí que sea importante desarrollar la capacidad de entender cómo los conceptos se complementan en lugar de enfocarnos en la manera como estos se distinguen. Entonces nosotros para poder entender el problema vamos a ver la visión de la OPE que se mencionó pero también vamos a ver la visión de la Agencia Internacional de Energía que es como su contraparte. Yo siempre digo que los economistas están llamados a ser muy buenos diplomáticos porque por formación entendemos que las ideas opuestas se entienden consiguen un equilibrio que aun cuando las personas los incentivos son totalmente contrapuestos nosotros encontramos una solución en medio de ese proceso. Entonces tenemos ambas visiones vamos a ver ambas visiones tanto la Agencia Internacional de Energía como la Organización de Países Exportadores de Petróleo y vamos a ver los números que estos están mostrando en su respectivo Outlook que han sido publicados el 31 y el 27 de octubre. Adelante por favor. Bien, fíjense, primer tema, para poder abastecer la demanda de energía mundial es necesario contar con todas las fuentes disponibles. O sea, esto es un tema de complementariedad. El profesor Rafael Quiroz fue muy claro vamos a ver eso un poco con los números que vamos a estar analizando. El profesor Alvarado señala la importancia de proyectar el gas que en este momento es el combustible fósil con mejores perspectivas de mediano y largo plazo en el planeta. Muy importante. Adelante por favor. Bien, y para hablar de esto vamos a tomar las cifras de la OPEP justamente. El Outlook publicado por la OPEP para entender cuál es la progresión que van a seguir las energías renovables. Esto de acuerdo a las cifras que presentan los técnicos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Nosotros entendemos por supuesto que el corazoncito de los países exportadores de petróleo pues late al ritmo del petróleo. ¿De acuerdo? Pero fíjense los resultados. Adelante. La proyección de crecimiento 7.1%. Las energías renovables presentarán la tasa de crecimiento más vigorosa de toda la matriz energética. Sin embargo tal y como señaló el profesor Rafael Quiroz fíjense que para el 2045 de acuerdo a las cifras de la OPEP y estamos utilizando las cifras de la OPEP porque entendemos que son unas cifras conservadoras estaríamos hablando del piso. ¿Qué es lo que están diciendo los técnicos expertos en el tema energético del planeta? Bueno que las energías renovables van a crecer de una manera espectacular. Estamos hablando de cifras cercanas a los dos dígitos. Hace tiempo que no vemos algo tan espectacular desde el crecimiento aquel de China continuo que trajo las consecuencias que trajo simplemente una demanda extraordinaria de energía que entre otros mercados afectó el mercado petrolero. ¿Qué estamos esperando? Cifras de la OPEP también. Adelante por favor. Fíjense que las proyecciones son dos conceptos que van de la mano aun cuando parezcan contradictorios y aquí es importante yo recuerdo que el ejemplo más reciente y digamos general que les puedo dar del tema de las ideas que son contradictorias es cuando se me pidió que habláramos del tema de las elecciones en Estados Unidos en ese momento estaban Biden y Trump compitiendo por la presidencia segundo periodo de Trump y entonces yo les decía bueno tienes que ser capaz de entender que aun cuando Donald Trump está en su mejor momento y tiene muchísimo mayor apoyo que el que tuvo cuando ganó por primera vez en las elecciones puede perder fíjense que parece una cosa que no tiene sentido ¿no? pero ¿cómo me vas a decir si ganó con menos fortaleza con menos discurso con menos apoyo popular ¿cómo me vas a decir que ahora puede perder? puede perder ¿de acuerdo? entonces es una situación similar ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo que la transición energética está en marcha que esta transición energética tiene unas oportunidades extraordinarias que la tasa de crecimiento de las energías renovables es fantástica dicho por los técnicos de petróleo ¿ok? tomando como referencia a los técnicos de la OPEP pero que de acuerdo a la visión de la OPEP adelante por favor anterior anterior de acuerdo a la visión de la OPEP por supuesto el corazoncito se acelera la OPEP mantiene sostiene que para el 2045 el petróleo el petróleo va a seguir siendo la fuente de energía más importante del planeta pero intentamos que la verdad subyacente que es lo que todos podemos entender es que efectivamente se espera y los técnicos enamorados del petróleo también lo esperan que el petróleo va a perder importancia relativa y que sin lugar a duda el gas tal y como ha dicho el profesor Alvarado va a ganar importancia relativa este gráfico es muy importante porque aquí estamos dividiendo el crecimiento por periodos y observen ustedes que en las mismas estimaciones de la OPEP observen ustedes que el crecimiento más vigoroso de las energías renovables se produce después del 2035 y observen como el petróleo no presenta una tasa de crecimiento importante a partir del 2035 nos lo están diciendo los técnicos de la OPEP nuevamente ¿qué es lo que nos dice el gráfico? bueno nos dice que aun cuando las expectativas de crecimiento son importantes aun cuando definitivamente dentro de 20 años la industria petrolera va a ser una industria muy importante junto con el gas también nos está diciendo que a partir del 35 las expectativas de crecimiento y la evolución de eso de la demanda en esa industria pues va a ser mucho más moderada ¿de acuerdo? entonces son conceptos que se desprenden directamente de eso adelante por favor adelante vamos a acelerar un poquito la OPEP sigue teniendo una proyección de los 110 barriles que fue una de sus proyecciones se ha rehusado renegar de esa proyección una proyección de hace unos 2 o 3 años ha pasado muchas cosas pero bueno mantiene fíjense que no dice 110 pero son 109.8 pero lo importante es que sabemos que es lo que está pasando ok un poco a entender no es un tema si van a ser 108 o si llegamos o no a los 110 sino que es lo que está pasando en la industria y cual es la lectura que podemos hacer de ello adelante por favor rápidamente y vamos con las cifras de la Agencia Internacional de Energía hay un cambio trascendental en el sector eléctrico del planeta la Agencia Internacional de Energía señala que este año ha sido un punto de inflexión para el panorama energético mundial consecuencias fundamentales dicen que aun cuando en 2022 se espera que el carbón aumente un poco ok por todo lo que hemos venido viendo relacionado con el tema geopolítico adelante el cambio estructural es inevitable cuando la proyección se lleva al 2130 observen que las renovables nuevamente tienen una gran proyección el carbón evidentemente viene saliendo del proceso y el gas natural también juega un rol importante nuclear y gas natural de acuerdo adelante el sector eléctrico experimenta un profundo cambio de largo plazo adelante ese profundo cambio de largo plazo se ve aquí es una de las conclusiones más importantes que muestran las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía que es que están esperando que el sector eléctrico por primera vez en la historia empiece a reducir las emisiones de carbono estructurales del planeta es lo que esperan los técnicos ok el sector de generación de energía eléctrica se espera que empiece a reducir las emisiones de carbono a raíz de estos cambios estructurales que mencionamos previamente adelante por favor bueno en este proceso y aquí ya un par de láminas para concluir e ir con la fase de preguntas un nuevo paradigma adelante el escenario la inversión fíjense que la inversión en energía limpia o sea todo lo que viene a ser las renovables tiene que ser nueve veces superior a los combustibles fósiles de acuerdo a las cifras de la OPE es necesario incrementar cinco millones de barriles anuales en promedio para poder compensar la declinación natural de los campos de protección o sea solamente para poder mantener la producción por eso es que es tan complicado subir la producción de petróleo es complicado ¿por qué? porque tiene un declive natural y este declive natural está estimado en un 5% o sea que solo para mantener la producción del año pasado hace falta un esfuerzo de inversión extraordinario que permita incorporar al mercado de acuerdo a las cifras de la OPE alrededor de cinco millones de barriles observen que eso es mucho más de lo que producía Venezuela cuando producía ¿de acuerdo? en nuestros mejores momentos un tema muy importante el costo de capital el costo de capital en las economías en desarrollo es mucho más alto para la transición energética ahí tienen que eso tienen que tomarse en consideración y por último lo que van a ser probablemente la conclusión más importante es que la agencia internacional de energía está viendo este es el top 3 de los países que concentran los minerales necesarios para la transición ¿ok? estamos en transición de combustibles fósiles al uso de energía eléctrica pero necesitamos baterías y esas baterías necesitan ciertos minerales bueno los tres países más importantes de producción de minerales fíjense que este concentran en la más del 60% de la producción mundial o sea que básicamente si para algunos es un problema el hecho de que la concentración de los recursos de combustibles fósiles esté muy digamos concentrada ¿ok? en ciertas zonas por ejemplo en el caso de los combustibles fósiles incluso el petróleo en el medio oriente observen ustedes que un problema similar o sea hay un cambio de paradigma pero un problema similar que va a suceder con el tema de los minerales necesarios para la transición ¿adelante? bien ya con esto cerramos aquí tenemos los escenarios el tema del cambio climático la agencia internacional de energía se aferra al neto cero de emisiones en el 2050 como la la el camino de acción pertinente para poder abatir el cambio climático poder contener sus consecuencias y poder transformar la materia energética mundial sin embargo por supuesto que fíjense que hay un largo camino por recorrer para llegar a ese nivel 1.5 grados adelante vamos a decir que es la mejor expectativa que se acordó en París ¿ok? el acuerdo es evitar que se incrementen 2 grados centígrados e incluye la disposición el compromiso para hacer los mejores esfuerzos para evitar que este incremento sea mayor a 1.5 los últimos informes de cambio climático que hemos recibido aparentemente dan cuenta de que ya prácticamente si no estamos sobre el 1.5 estamos muy cero o sea que es una meta complicada finalizamos entonces bien con eso concluimos y aquí está el gas profesor Alvarado y yo me voy a adelantar y voy a hacer una pregunta siga adelante por favor usted mencionó el tema del gas adelante y de las emisiones y justamente ese es uno de los temas que tengo acá en el respaldo fíjense que irónicamente aquí en Venezuela se dice bueno ¿qué hace falta para mejorar el desempeño de la industria petrolera? bueno revisar el régimen fiscal el tema de la propiedad de las iniciativas es fundamental por un tema de gobernabilidad de las organizaciones que van a ejercer la actividad económica y en gas lo tenemos en gas tenemos ambos elementos como usted muy bien mencionó tenemos la posibilidad de la propiedad de las iniciativas en gas de las empresas y tenemos un régimen fiscal distinto menos impositivo que el régimen fiscal petrolero pero sin embargo el desempeño es modesto la gráfica que tenemos ahí nos muestra el profesor Alvarado mostró como hemos venido cayendo en producción de gas pero resulta que en quema y venteo en términos relativos estamos a la cabeza o sea estamos venteando y quemando en términos relativos más de lo que están haciendo otros países que hacen nosotros esto está en términos absolutos aquí pero cuando vemos la medida relativa estamos por acá profesor Alvarado ¿qué sucede con el gas? ¿cuál sería la explicación ya después de 20 años de haber sido promulgada esa ley que usted mencionó? Gracias No sé si hay otra pregunta de una vez no aprovecho No Yo mencionaba el tema de la liberalización ¿Puedo? El tema de el gas, el gas, el gas ¿cuál es el gas? También mencionaba un poco un poco más atrás que el gas el gas sería la la transición lo que quería preguntar ¿qué conexión habría allí? Es decir ¿cómo esa transformación institucional y en el mercado de la propiedad ¿podría ayudar a desarrollar o a hacer un hecho de ese potencial que tiene la cultura de la educación? ¿Alguna otra pregunta? Ah bueno voy a ir respondiendo porque hay varias entonces la gráfica que tiene el gas que se quema es gas asociado al petróleo eso es ley hidrocarburos ley hidrocarburos gaseosos ley hidrocarburos gaseosos es yacimientos donde haya mayor componente de gas libre es decir donde el campo como el campo está en el huarico donde es solo gas ahí no sale petróleo entonces la regalía es 20% es distinto ahora ese gas que se quema es gas petróleo ese gas que viene con petróleo y es producido por PDVSA oriente donde realmente ahí no entra nadie entonces la única manera de recuperar ese gas es dos maneras cierras el campo todo y bajas las emisiones pero castigas 200 mil barriles de crudo liviano que se necesitan para la refinería entonces la gasolina que nosotros tenemos es una gasolina que contamina bastante porque uno puede decir bueno cierra eso ahora Venezuela estuviera en otra posición le dice al mundo dicen yo voy a cerrar esos campos para bajar las emisiones de CO2 pero denme en bonos de carbono para compensar nadie sabe cómo se comen esos bonos de carbono y tal porque hay gente que vive de eso sembrando árboles en Indonesia por plata pagada por Google por Apple es un negocio nadie está viendo eso entonces la ley hidrocarburos es muy buena pero es para yacimientos donde hay gas libre esto no es gas libre esto es campos petroleros que producen agua y gas y los dejan abiertos para que sigan produciendo crudo tal cual ahora la pregunta tuya ¿por qué el gas es el combustible de transición? porque cuando se habla de energía eólica y solar bueno ¿qué pasa cuando es de noche? ¿y qué pasa cuando no hay viento? es un chale vas a prender una planta de carbón de diésel estás echando desbaratando lo que sientes con la mano derecha lo desbaratas con la izquierda entonces ¿cuál es el combustible más confiable más barato y que menos contamina el gas natural? ¿contamina algo? es el que menos contamina de los fósiles entonces por eso es que es un combustible de transición cuando en la noche y quienes han visto y han estado por Europa ven esos grandes molinos están parados y la electricidad como hace bueno tiene que alguien respaldar eso por otro lado entonces por eso ahora como te digo ¿qué se necesita para re-incentivar el negocio del gas natural? precio y mercado los economistas saben de lo que estoy hablando precio y mercado y eso es lo que y propiedad eso es lo que ataca al socialismo precio y propiedad le das ahí bueno ¿quién se va a meter? nadie ahora es muy cómico que uno ve y dice todo el mundo países chiquiticos que nos vamos a meternos en Mozambique y tal y dicen bueno y miren para acá no van a mirar ahora van a mirar en la medida en que vean cambios y esos cambios son institucionales todo el mundo sabe que hay en Venezuela el petróleo ya Colombia se dio cuenta bueno no puedo seguir ignorando a Venezuela por mucho tiempo entonces va a tocarle la puerta pero mira no me vas a amar yo vengo para acá pero no me vengas a comer hay miedo tienen miedo no sé si se responde un poco de pronto hay otra pregunta va por aquí ¿qué tal probable que se reviva la explotación y en esos otros campos la plataforma o creo que puede ser más fácil desde Aragón también a Guadalajara o del norte del estado con un caso si quieres ponme la lámina donde está el bar oye que bueno que le están entrando ese tema nadie le entra aquí al tema de Trinidad no y tú vas a Trinidad y tú dices ah aquí manejan por el otro lado ah juegan cricket toman té ok entonces lo que tú dices es muy interesante lo que habla mi colega es que hay unos campos que están en la plataforma del TANA lo que no conoce la plataforma del TANA es la fachada atlántica de Venezuela ok es esta parte aquí que es el que que tiene límites con Trinidad y aquí con Guadalajara ahora Venezuela este tema es un tema pendiente el tema de Guadalajara eso es nadie lo está hablando ahora aquí hay por lo menos hay cinco bloques de los cuales hay un bloque que se llama Lorán Manatí que tiene 10 TCF de reserva eso es eso es tres veces todas las reservas de Colombia en Colombia no hay escasez de gas y en Colombia paga el gas y en Colombia hay una inversión interesante pero 30% del yacimiento está del lado venezolano se llama Lorán y el 30% está del lado Manatí hubo un avance muy importante en la unificación de yacimientos de desarrollo en conjunto de esos yacimientos ahora ¿qué pasó? del lado venezolano estaba Lorán Manatí Pérez y Chebrón pero Trinidad de tanta hambre por el gas le dijo miren o sea yo no puedo hacer negocios ni si está Pérez y además está Chebrón que Chebrón no va a mover un dedo con su función entonces ¿qué hacemos? bueno vamos a romper ese acuerdo de unificación y hubo un divorcio ahora ¿qué va a pasar? ellos van a empezar a producir el gas del lado trinitar ¿cuál es el problema? que tú dices bueno pero van a producir cuando estaban los dos campos o sea la unificación el volumen de producción eran 700 millones de pies cúbicos ¿y ahora qué ha pasado? bueno en teoría si tú tienes el 30% debería ser como 210 lo que vas a producir a tu lado no, no vamos a seguir produciendo 700 millones de pies cúbicos dice bueno ¿y quién ganó? bueno es que las sanciones perdimos todo pero bueno no puedes decir eso públicamente porque entonces te caen encima ¿no? ahora ¿qué es lo que pasa ahí? si le damos una licencia a Chebrón Chebrón obviamente pudiera entrar ahí pero eso no quizás no entra hasta antes del 2025 lo que sí va a ocurrir es que estos tipos van a empezar a producir pues ya hicieron todo entonces van a producir la otra mitad eso es una mala noticia para la integración ¿ok? ahora ¿qué pasa con el campo dragón? el campo dragón no está unificado está todo el lado venezolano pero ¿qué es lo que nosotros te planteamos aquí? ok la exploración aquí esto va a llegar en algún momento por eso es que Shell sigue en Venezuela ¿ok? Shell no sigue en Venezuela por petróleo las empresas petróleas no van a volver para la faja eso creo que se lo sepan nadie va a venir a la faja a un campo nuevo olvídense olvídense vienen por gas quienes se van a quedar una contratista lo que quedó es PDV pero nadie va a venir olvídense que el ExxonMobil olvídense esos no vienen para acá a la faja más nunca olvídense eso es lo que está quedó lo que quedó vendrá para hacer hidrógeno captura de CO2 algo del gas pero olvídense de la faja olvídense eso olvídense ahora ¿cuál es el negocio aquí? el gasolto desde Guiria no desde Dragón ni desde aquí sino desde Guiria 95 kilómetros esos son 315 millones de dólares ¿quién los pone? hay sancionado al Banco Central no estás imposibilitado para financiarte ¿quién gana aquí? bueno otra vez volvimos a metodotodo nosotros entonces ese tema es muy interesante ahora la relación con Trinidad yo lo que veo más factible es el gasoducto binacional que ahí no va a entrar PDS porque la ley puede permitir que los privados y Trinidad realmente está muerta de agua de los 4 trenes LG hay uno que está vacío son 400 millones de pies cúbicos que eso además con un costo de liquefacción muy bajo ¿ok? entonces lo que yo trinicé ahí es prestar y cobrar un fee de transporte una comisión para que te dé el liquefacción de gas y lo mandas en cualquier lugar más o menos pero si quieres podemos hablar después de ese tema hay otra pregunta hay ahorita ¿sí? en algún momento estás comentando de los dos como el gas ha sido una sediciente en Venezuela en algún momento creo que en Colombia hay dos ciudades que tienen reciben gas directo Venezuela una máxima dos venezuela hay 10 millones de usuarios aquí tenemos 800 mil usuarios de gas directo ¿cómo? porque aquí obedece esa esa aceptada en el caso del gas en Venezuela nosotros somos un país justamente por eso ahora yo te pregunto ¿por qué el negocio de la conexión de internet está por dos lados ahorita? ¿por qué? liberar un precio la empresa es privada hay reglas claras hay una comisión te gusta o no te gusta hay un interregulador que más o menos funciona hay un mínimo ahora en el gas no no hay no hay las tarifas de gas última tarifa de gas 2006 hemos sufrido dos reconversiones usted lleva esos precios de gas a la menos 15 a no ser que lo haga pero nadie va a romper todas las calles de latillo si no tiene una seguridad mínima jurídica si no tiene una licencia de alguien que te la dé y PDSA lo que te dice ahorita es por favor no se conecten más a la red para meter plantas eléctricas a gas en casa de gente que tiene poder adquisitivo porque me dañan la red PDSA lo que no quiere es que se le pegue más gente es un problema para PDSA PDSA no tiene gente un empleado PDSA gana 80 dólares al mes ¿quién quiere trabajar ahí? eso o sea instituciones regulación y también que no hay una política bueno vamos a masificar el gas o sea ustedes van a los eventos en Colombia en Perú del tema de gas esos son 2.000 personas y cada empleado ahí puede ganar fácil 1.500 2.000 dólares un comisario de un ente regulador en Colombia ganan 8.000 dólares al mes llévanme a mí llévanme a mí y son economistas que son expertos en regulación aquí ¿cómo aprende uno de regulación? aquí sepa Colombia tenemos mucho que aprender hay que empezar por lo poquito entonces no pero nosotros creemos son unos proyectos faraónicos cosas nos cuesta lo pequeño lo sencillo pregunta ¿cómo aprende? si una clase es un poco basurada es un bióntico para la clima este excelente conferencia y ese caracal sobre todo al lado soy el 9 pero el profesor vamos a ver y andro me he buscado un ministerio de este que estuve en la policía hay un ministerio conociste algo al fin o sea hay una manera de gente que está allí que es un cepillo de un cepillo se vende a un sistema entre 500 y 700 millones este criterio que está aquí se tuvo que cargar la bombona porque no hay directo en la ciudad y cuando no hay hay que ir a los morichales a buscaleños entonces lo posible importante si es una clase no confía en el sexo de cuerpo sino porque hay deficiencia en la en funcionamiento en la producción abajo en el ciclo una de las cuestiones es que el ministerio se soluce el control de la relación de la y por allí la propia ley de un tratamiento de petróleo enfatizaba mucho sobre la quema de gas en la cintestación de la quema de gas actualmente ese gas que se ve en el que se quema es en un proceso para los partidos y no hay un exceso de gas y el sector y el sector es considerada la ventura del sector termo ahora estoy preparado hay una contradicción que hay que resolver la industria del gas es atómico es un recurso por reserva de gas bíblico asociado y ese recurso está todo con factor recordemos que aquí se hizo un paso muy importante como la licencia de gas bueno y por eso está allí algunos proyectos funcionarios y el pero no hemos desplazado trató un que no está en el 2008 2009 lo descubrieron en el 79 altos funcionarios de entregar y tomando han venido con el alto gobierno para importar o mantener acceso a los campos o en el campo de dragón ese gas es casi un tan listo para una situación importante entonces aquí hay un ejemplo pienso yo que para desarrollar una gas tiene que ser de aquí tener un instrumento modífico y usted ve perfecto ok segundo queremos un granjado de una persona de la misma inversión y tercero hay una situación muy difícil y eso es realmente el objetivo importante los campos que están en Cómbulo se avanzó y la primera vez que cantan fue el precio infinidad comenzó a desaludar yo sospecho que no están drenando reservas ¿bien? Capón Dorado se lo drenaron en el nacimiento de Venezuela así como pasó hace años Capón Dorado y en el campo fue el problema donde fue el problema en el territorio donde Colombia y en el otro lado también cuando se va a hacer se va a hacer se va a hacer se va a usar una desarrollada para que se comience toda una un nuevo esquema de negocio pero dividido por el desarrollo de gas no, gracias gracias a ti hay un otro comentario ¿sí? yo creo que es carácter internacional porque empezamos bien a y se va a nivel de latinoamérica somos un caso único somos un caso único Venezuela cuando llegas a hablar en Bolivia del tema de Venezuela o en Colombia Bolivia vivió y yo estoy yendo a Bolivia hace 10 años y el tipo de cambio es 6 y sigue estando en 6 dice ¿cómo hace? vamos por el gas yo te pregunto porque yo siempre he sido más internacionalista prácticamente soy un contador pero yo soy administrador en asesoría financiera sobre todo que es una institución que está más de la red y a nivel internacional se refiere que es el agarrón del año sabemos que al parecer ahorita sin principio cuáles decidimos con los animales que te ayudan con Bolivia según el mismo tema del gas ¿alguno de estos países en Latinoamérica podría aprovecharse el año que viene de una importación de gas o si sigue esa guerra en el concepto de gas necesitas una terminal de L&G Perú tiene una terminal y está fuchola o sea en Perú les cuento porque bueno me toca hablar con socios y ya ya las empresas ya no quieren meterse más ni en Colombia ni en Perú con problemas y dicen ¿qué hay en Venezuela? no es que van a venir ¿no es que van a venir? 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 tienen por lo menos en Colombia tú necesitas siete años de permiso para poder perforar cosas y necesitas lidiar con comunidades y temas ambientales que eso es correcto o sea dicen esa pelea no la voy a tomar o sea cada quien claro te respetan un poco de cosas pero tú dices o sea no avanza no avanza en el tema y en Venezuela aquí si se ponen en un año ¿sabes? hacen cosas ¿ok? ahora ¿quiénes pueden monetizar eso? los que tienen terminales de exportación de LNG que es en América Latina en Perú y en Trinidad ¿Pero de Colombia? no Colombia recibe ganas ahora Trinidad ¿qué pasa? no no trajo inversiones en los años de la bonanza ellos también se volvieron loquitos Trinidad igual Trinidad ustedes ven gente muy preparada gente que gana muy bien o sea ustedes recorren el Caribe y se dan cuenta que Trinidad tiene mucho más desarrollo que todas las islas del Caribe ¿ok? y tienen a veces un uso indiscriminado de gas también ahora ¿qué les pasó a ellos? no lograron reemplazar las reservas porque las reservas se acaban el petróleo los recursos se acaban y tienen que estar constantemente buscando para acá para acá para explorar todo el tiempo en Venezuela se dejó de explorar hace mucho tiempo porque ahí hay ahí hay mucho todavía y no es un problema los recursos el problema no es geológico es sociológico ahora ¿qué les pasó a ellos? pues se están quedando sin gas se están cortando gas a las plantas petroquímicas cortando el gas aquí y aquí tienen un hueco de gas de 400 millones de cúbicos eso es decir la mitad del mercado baja en Colombia y un tercio de la demanda de gas en Venezuela y ese gas no lo van a conseguir tan cerca ahora ¿qué es lo que yo les digo que va a pasar? aunque pudiera pasar aunque Venezuela pudiera jugar más rápido y actores internacionales es bueno permitan que ese gas llegue a Trinidad y Tobago y se termine alimentando esas plantas del engine ahora ¿de dónde viene ese gas? ¿de la quema? un gas que se quema en un puesto costo 0.50 recuperarlo ahora como dice tu papá tú estos proyectos te montas en reservas de gas libre esto aquí no es gas libre esto es gas asociado que hay mucho ahora lo que yo sí creo es que todo el oriente del país en algún momento va a terminar convirtiéndose en campos de gas por la relación que he comentado tu papá la relación gas petróleo no se reinyectó cuando se debía y esos yacimientos perdieron energía hubo precipitación retroal la incondensión de los asfalteros esta zona se va a convertir en unos campos de gas en unos digo unos años un cambio de desastre en oriente hay un poco donde después de la cifra de gas condensado que ha estado para una por el estado eso es un cambio de desastre de gas porque para producir gas asociado de gas y supongamos que no pasamos de 600 y 700 mil caminos allí no tenemos suficientemente segundaria y subliminos para desastre y al gas ojo yo no estoy diciendo que aquí vamos a producir petróleo yo lo que estoy diciendo es que aquí se están abriendo unas canchas que hay que verlas hay que verlas hay una ley claro uno le explica a la gente a los colombianos no es que hay una ley de gas que permite que no esté pdc ah eso me interesa me gusta el problema es cuando se mete pdc que la ley de hidrocarburos tienes a pdc aquí y para que el negocio petrolero brinque o se suba o se recupere necesitas cambiar la ley y quien cambia la ley ahorita bajo que asamblea y una cosa se que esto fue un gran desgracias a la tarea que lo han dicho muchos sectores no ni que eran o no a lo que llamamos ahora trabajo híbrido también creo que este es una de las cosas que lo he visto de un poco en verdad de este tipo pero adicionalmente y trabajas en tu casa bueno en venezuela no pero por lo menos en ecopetrol todo el edificio mense todo el edificio de pdc de ecopetrol en colombia hicieron un gran coboque entonces van martes y jueves y el resto de los días van a su casa y la gente va en bicicleta al trabajo la mejor de la tecnología en proceso ha permitido bajar mucho costo de mano de obra si cree que en este punto que nos quedamos un poco caliente por el miedo de no salir a hacer cosas profesionales que estarían desempeados mira en la industria hidrocarburos como tal contrata poco personal no es no es polar no es poco gente inclusive las plataformas la plataforma de cartón que está aquí no vive nadie todo es remoto entonces no necesitas tener una infraestructura un poco gente o sea son cosas que van funcionando y hay que intervenir si hay un problema pero estas 24 horas que están produciendo igual igual esto es como las plantas eléctricas o sea la planta eléctrica no es que tiene un horario de 8 aunque en Venezuela pareciera que sí tienen horario se les cortan la luz y tal pero estos son industrias que no marcan 24 7 alguno tiene una pregunta algún comentario bueno yo les agradezco un montón que se hayan quedado este tema obviamente no es no es tan sexy pero tiene más potencial digo yo muchas gracias excelente gracias vamos a llamar por favor a la economista Yanis quien es nuestra decalo de estudiantes que va a tener la oportunidad de dirigir una palabra bueno muchachos asistentes eso es todo gracias por estar aquí la universidad metropolitana agradecida de que el economaratón haya en su tercera edición usado nuestras instalaciones nuestra casa de estudios para compartir temas tan importantes que sabemos que en las aulas de clase no es sencillo tocarlos tenemos unos contenidos que cumplir pero este tipo de iniciativas permiten tener cercanía a temas muy importantes y que definitivamente incentivan discusiones que implican pensar como digamos rey fuera de la caja ¿ok? queremos agradecer al congreso de economía por organizar este encuentro y también a los patrocinantes como el observatorio venezolano de finanzas CBC Mercular Ticket Place La Guagua Omnis Guenmicor y tecnología financiera por patrocinar este evento contamos el día de hoy con diversos ponentes que lo hicieron excelentes profesores en nuestra casa de estudios invitados y también les quiero decir que el economaratón aún no termina el economaratón es una iniciativa que tienen unos estudiantes de economía además que los ambiro muchísimo porque esta iniciativa surgió en plena pandemia ¿ok? y en el la semana donde se conmemora el día de la economía que del economista que es el 17 de diciembre el día de mañana tienen eventos todos los días ¿ok? el día de mañana van a tener eventos en la Universidad Central de Venezuela así que están en su orden de invitados y el día viernes en tecnología financiera en el edificio Atlántico muchas gracias por estar aquí y bueno los espacios para abrir esas discusiones si es que sean necesarias gracias 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 gracias